Música 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 Porque nos parece algo bastante interesante Se está cogiendo fuerza en Colombia En países como España esto es Fútbol, aquí en Colombia Pues desafortunadamente creyendo y por la parte social De acuerdo, se ve mal visto Pero creo que es un deporte que todos A cualquier nivel social Podemos practicar Entonces el mistero Abre, el hombre Tiene muchos conocimientos en el tema de técnicas Urbano, el combate urbano Yo me especializo más que en el tema De paramédicos, eso es paramédico y comunicado Y en acción directa, porque de su mano acción directa También Música Aquí miren los que no van a Para que miren Como se hace, un despegue Muchachos Muchachos Podría que le dimos mal a las ganas de usted No, pero no saben así Muchachos Y mucho Yo sé que todos tienen una mascarilla de protección Pero lo importante es no van a dispararle a las caras Para que no se hacen periódicas Sí, pero Acá lo Estaban en el servicio militar ¿Quién fue? Él Acá va Y quien fue el otro El que usted le dice usted Fijaos Entonces El combate urbano Se va a manejar siempre de cuatro Porque son espacios Reducidos Sí, son cuantos El que va D1 Que en este caso voy a hacer yo Yo puedo tirar Ahí en el cuarto Para cualquier lado Si yo tiro para la derecha O tiro para la izquierda El que va D2 Va a ir al lado inverso Si yo tiro para la izquierda Él se va para la esquina de la derecha Hace el recorrido El que va D3 va conmigo Y el que va D4 va con él Usted es una suposición Venga Yo cojo aquí Yo cojo aquí Me posiciono Porque se tira para allá Porque el que va D3 va conmigo Y la izquierda Ahí en el cuarto Usted viene cuando Usted viene de cuarto Usted viene aquí Y se posiciona aquí ¿Por qué razón? Porque Porque Un tirángulo de fuego Un tirángulo de fuego No lo esperan Porque usted se le pasa para ahí Deberirlo Y lo matan Así que siempre Puntan hacia allá Y hacemos una triangulación Es el ejercicio Ahí es el rendido Y aquí Así es como se le da un cuarto Un cuarto así reducido En combate urbano Ya en lo real Es mucho más Rápido Se pone explosivo Boom Explota Siempre Siempre El que va D3 va con el primero Y el que va D4 va con el segundo Si es un cuarto así Usted va a llegar a esa Aquí Y la posición Más 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 Reducir Silvuelta Reducir Silvuelta ¿Cierto? Usted va aquí Usted va a estar Vamos a simular un copate Que es real Usted en la vida real Usted lleva radio Lleva Lleva O el que va con la escopeta Se sale aquí Boom Tira y tira para allá Rápido Usted Boom Da la vuelta Y se posiciona Rápido Porque el primero arranque Y se hace la Se hace el ejercicio Listo Vamos a hacer vuelta Que esto va a ser Con la escopeta Usted va a ser el escopete Listo Boom Boom Para atrás Eso Se ven aquí Boom Lanza la pata Y tira para allá Porque cuando usted tira Ya yo voy entrando Porque esto es Chísimo Entonces ¿Qué es lo que se hace aquí? Yo tengo un radio Que estoy enlazado Con el que nos está viendo Que son los helicópteros O el que esté en cámaras Yo le estoy diciendo Muchachos Aguila Estoy en rojo Necesito que me dé truco Para pasar a verte Él me irá Autorizado Vamos a hacer lo que Listo Voy de uno Voy dos Voy tres Voy cuatro Entonces Tratero 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 ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Primero? ¿Viste? ¡Táñelo! ¿Qué es lo que hace? ¡Listo! ¡No! ¡No! No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Muy pronto traeremos otro videito de Airsoft. Espero que les haya gustado esto. Ya saben, dejen el like ahí. Y cualquier duda, aclaración o pregunta en la cajita de comentarios. Muchachos, chao. Gracias por ver el video.